Hola, nos encontramos en Alimentec, una de las exhibiciones más interesantes que se desarrollan en Bogotá y en esta oportunidad estoy con Andrew King, gerente de producto de Epson, quien nos va a contar un poquitito acerca de las soluciones POS que tiene la compañía, obviamente para todo el enfoque de ventas y comercial en los diferentes negocios que se exhiben, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Cómo estás, Andrew? Muy bien, José. Gracias por invitarme acá para esta entrevista tan importante para la Feria Alimentec. Excelente. Andrew, hablamos un poquitito de las soluciones de Epson y hacia dónde están encaminadas. Por supuesto. Lo que nosotros estamos tratando de hacer acá hoy en día es presentar dos segmentos de las soluciones en la Feria Alimentec. El primer punto son soluciones integrales para los puntos de venta. Nuestro punto de venta Epson es muy reconocida mundialmente como marca y tenemos diferentes portafolios de impresoras que se adaptan a cada necesidad de los negocios. Tenemos impresoras fijas hasta impresoras portátiles. Y las impresoras portátiles o móviles han tomado una tendencia muy fuerte actualmente debido a la facilidad de conectar a sistemas de tabletas o iPad para poder facturar directamente en cualquier lugar de la tienda. Ya no es necesario tener un punto de venta fijo, sino cualquier persona con una tableta y una impresora portátil de Epson se convierte en un punto de venta. Y esto permite romper las filas durante horarios en donde hay muchos picos de gente esperando y poder compartir la fila y ser más eficiente. Y después tenemos diferentes soluciones de movilidad como nuestra solución de Mobiling que son las impresoras como la M33 o la M50 en donde tienen conectividad más allá de Ethernet pero también puede conectarse vía Wi-Fi o Bluetooth. Y esa es una de las tendencias muy grandes que está apareciendo porque el cableo se convierte tan complicado de que tener ese tipo de conectividad facilita y da la flexibilidad a cualquier negocio en diseñar sus puntos de venta. Hablábamos antes de comenzar la entrevista que obviamente uno de los diferenciadores de Epson es que las soluciones pues obviamente se pueden usar con cualquier tipo de software. Eso es muy interesante. Hablemos de eso y cómo la calidad de estas soluciones obviamente le permiten ser interoperables con cualquier software. Como marca reconocida mundialmente Epson, necesitamos trabajar con todos los proveedores o todos los ISB que son los desarrolladores de soluciones de punto de ventas independientes. Ellos certifican nuestros productos ante nada porque saben que la marca Epson, las impresoras Epson está a la vanguardia de la tecnología y es lo que primero viene a la mente a la gente. Entonces estamos certificados para esa compatibilidad entre la solución de punto de venta y nuestra impresora de Epson para que funcionen al 100%. Pero más allá de eso nosotros ofrecemos una garantía reconocida en nuestros productos a diferencia de la competencia y principalmente acá en Colombia Epson tiene una sede que es Epson Colombia que eso permite la responsabilidad de estar detrás de la marca y cualquier inconveniencia que tenga con nuestros productos sabe a quién contactar. Nosotros estamos acá para dar el soporte de servicio, el soporte de producto y también garantizar la calidad de nuestro producto. Excelente y ahora para ir redondeando esta entrevista, háblame de tres cualidades especiales de las soluciones POS de Epson obviamente para todos los negocios. Por supuesto. Bueno, primeramente la tendencia número uno es la movilidad. Por lo cual nosotros tenemos unas nuevas impresoras que se llama del portafolio de MobiLink, que puede ser tanto portátiles como soluciones que se ponen en un escritorio con conectividad Wi-Fi o Bluetooth. Segundo, las mismas impresoras pueden ser integradas con sistema dispositivo de tabletas en donde puede convertirse en un kiosco. Esa es otra de las tendencias mundialmente que está ocurriendo mucho en donde la gente quiere autogestionar sus pedidos. Entran a una tienda y quieren ponerse enfrente de un kiosco y hacer su propia compra. Nosotros estamos integrados con kioscos para poder ofrecer esa solución. Y tercero, como mencioné anteriormente, Epson está a la vanguardia de la tecnología de innovación. Estamos siempre pensando en cuál es el futuro del sistema de punto de venta y traer soluciones que no solamente ayuden a los negocios a crecer, pero que invertir en Epson es una inversión segura. Excelente.